Hola a todos amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy, pero muy bien. Bueno, hoy un especial de Navidad, te dejo un link para después de las 12. Agarra la viola y toca un poquito, que es lo más hermoso que te puede pasar en la vida. Así que bueno, los quiero mucho. Este brindis virtual es para mis amigos de YouTube. Los quiero mucho y bueno, vamos, vamos al video. Dale, 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 vamos. No, 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 no. No, 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 no. Solo G la tercera, Re o D la cuarta, La oa la quinta y Mi o E la sexta. Este link te sirve para meterlo en un primer grado del blues de la siete. Estamos en un blues tradicional, 12 por 8, 4 compases de la, 2 de Re 7, 2 de la 7, 1 de Mi, 1 de Re, 1 de la y cierre en Mi. ¿Sí? Bueno, lo podés meter en el primer grado o en el cuarto grado. O si no, también lo podés meter en cualquier lado, siempre y cuando tu oído y tu gusto musical te lo permita. Muy bien, vamos al link. Vamos a tocar tercera cuerda del traste 5, Do, con dedo 1. La vamos a tocar y la ligamos a la tercera cuerda del traste 6, Do sostenido, con dedo 2. Esto es pentamenor, pentamayor. Hacemos una barrita en segunda y primer cuerda del traste 5 y tocamos Mi y La. Segunda del 5, con dedo 1, el Mi, y primera del 5, que esa sería la tónica, acordate, para trasladar el link, que es la tónica, el La, primer cuerda del traste 5. Hasta ahí me queda. Todo eso sería pentamenor y pentamayor también, lo podés meter. Pentamenor, pentamayor y después pentamenor y pentamayor, pentamenor y pentamayor. Son Mi y La, entran en las dos pentas. Ahora viene un ligado, pentatónica menor. Segunda cuerda del traste 8, Sol, ligado a la segunda del 5. ¿Qué es ligado? Toco la nota y hago esto. Yo lo hago con dedo 4, ¿eh? Tercer cuerda del traste 7, pentamenor de La, la nota Re, con dedo 3. Segunda cuerda del traste 5, Mi, con dedo 1, pentamayor o menor, puede ser. Ahora viene ese ligado de nuevo. Do, tercera cuerda del traste 5, con dedo 1, ligada a la tercera cuerda del traste 6, con dedo 2. Toco y no vuelvo a tocar a la derecha, ligado. Y la tónica de cuarta cuerda, La. Voy a tocar bien hasta ahí, vamos. ¿Bien? Y ahora. Eso es, tercer cuerda del traste 7, Re, estirada. Segunda del 5, con dedo 1, y primera del 5, con dedo 1, hago una barrita. Primera del 8, pentamenor de La, la nota Do, estirada. Y la primera del 5, la tónica, con vibrato. Ese es nuestro lig de hoy. Lo toco nuevamente, bien lento. Eso. Bueno, a continuación, amigos, te dejo la tablatura, y te dejo la base. Y vos tratá de memorizarlo y de meterlo arriba, y si no te acordás, volvé a mirar como lo toqué yo, y tratá de pegarte arriba. Los quiero mucho, que tengan unas felices fiestas, y será hasta un próximo video. Y si todavía no te suscribiste al canal de Busquín, al canal de Busquín, ¿qué estás esperando? Suscribite al canal de Busquín. Los quiero. Chau, amigos. Chau. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!